¡Clever! ¡A ver, fuertes los aplausos! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa acá. Estamos haciendo mano a mano, mano a mano, una musiquita bien puesta. Eso, vea por ahí, la algarabía, recibiendo a Mari Clever, eso. A ver, ¿dónde está la gente más alegre, más animada? ¡Arriba! A ver, por acá, eso, por allá. La gente más alegre, allá en el fondo, la gente más alegre, a ver que se vea, que se vea. ¿Dónde están las cervecitas? No se ve. Háblese de mis panas, está vacío, ¿cuánto? Bueno, a ver, los hinchas, de los jugadores, ¿cuánto hay para apostar? ¿Cuánto? Las apuestas están aceptándose en el levar, ¿no? ¡Ya, listo! ¿Dónde está la hinchada de Mari Clever? A ver eso, vamos viendo ahí, ¿ah? Vamos viendo, póngase pilas, pato, vea nomás, solo para que vea. Vamos a ver cuántos corazones se llevan, o los chumablas, o Mari Clever. Bueno, por acá va a dicho Angelito y Don Clever, dice, si queramos empates, abajo nos vemos. Ah, Don Clever y Don Angelito se van a ir abajo. ¡Pónganme, mijo! Hay que desempeñar esto, por favor, DJ, póngale el sonido, póngale el sabor. ¡Mari Clever! Hola, hola, hola. ¡Buenas tardes! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito la gente chévere! ¡Uepa! Vamos a cantar fuerte, fuerte, ¿no es cierto? Ahora que estamos vivos. ¡Eso! ¡Cantamos, dice! Ahora que estoy vivo, vengo a compartir conmigo. Y no suena la noche a quizás cuando me muera. ¡Cantamos, dice! Y estrella suene en tu mano con la mía. Y no apoyes tu cuerpo y ataúd cuando me muera. ¡Previero que me llames para decirme que me quieres! Y duerme de orgullo y te voy a llorar cuando me duela Regálame una flor de mucho amor que estoy vivo Y con un ramo de flores de quizás cuando me duela ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La roqueta en acciones! ¡Fuego! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Vamos a ver a los fríos! ¡De dónde están los fríos! ¡Los invitados especiales que somos ustedes! ¡No siento! ¡Vamos a divertirte! Quiero escuchar de ti una palabra a la de tu rara ¡Y con un ramo de flores de quizás cuando me duela! ¡Que dígame una flor de gritar que estoy vivo! ¡Y con un ramo de frijos! ¡Y con un ramo de frijos! ¡Cuando me duela! ¡Que la roda de tu vida es un cariño que estoy vivo! ¡Y con un ramo de flores de quizás cuando me duela! ¡Qué era un ramo de flores de quizás cuando me duela! y yo quiero ver solamente mujeres y las mujeres y los caballeros 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Suscríbete al canal!